En nuestro viaje a Cuba tomamos el riesgo de mostrar una realidad nunca antes mostrada de esta manera, visitando directamente los lugares más vulnerables, para dicha realidad mostrarla de la manera más orgánica posible. Entre el hambre y la desigualdad, las cuestionantes son ¿Cómo vivir con una pensión de 8 dólares al mes, donde una libra de carne vale 3? ¿Cómo viven en una opresión constante, donde no se puede hablar mal de un régimen? ¿Y donde las esperanzas de que la situación cambie ya son nulas? ¿Cuáles son las armas artesanales que inventan para defenderse? Ya que Cuba es un pueblo desarmado estratégicamente por el régimen. ¿Quiénes son los reales culpables de todo esto según el pueblo cubano? ¿Cómo se maneja ese llamado bajo mundo en Cuba? ¿Y cómo una isla con tantas limitaciones dio cabida a una nueva influencer de las redes sociales? La realidad, esto no es todo, serán muchos capítulos más de la realidad del pueblo cubano. A continuación, acompáñanos a esta travesía. Capricornio Tumbo 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 ¿No hay una gente que se ponga ahí para darle con esto? Vamos, para mostrar la escotilla. ¿A dónde le doy ahí? ¿A dónde le doy a esto con esto para que la gente vea? ¿No dicen nada? Lo tiras. Ahí, pero no te pases. O sea, que al que tú le das con eso, sí, pero no me dejes desarmado tampoco, dame lo mío. Y tenemos aquí, mi gente, a la flor cubana. Una vueltica, por favor. Hola. Flor cubana. ¿Cómo te sientes? Muy feliz. Muy bien aquí. Bienvenido al Bajo Mundo Cubano. Dale para acá, ven. Dale para acá. Dime tú cómo te sientes tú. Me siento bien, me siento bien. Un sueño. Yo venía a Cuba y mostrame, mira aquí, mira aquí el lentorrillito, la vaina de una vez también. Maestro, ¿qué precio tiene? ¿Qué es lo que es? ¿Tú te bataste ahí? Sí, a 40 pesos. ¿Cómo se llama eso aquí? Aquí se llama boniato. Boniato. ¿Y esto cómo se llama aquí? Eso se llama aquí fongo. Fongo. Es a 35 pesos la libra. A 35 pesos la libra. ¿Y esto cómo se llama aquí? Eso se llama embolillo. Eso es para defensa. En tiempos difíciles donde el enemigo, cualquiera tiene que invadir, quitarte el producto tuyo o agredirte por tu dinero. Con esto lo utilizamos, lo amagamos, cualquier cosa, pero una defensa porque podemos tirarle y defenderlo con todo esto. Ya que no tenemos o esto, o un cuchillo, ¿me entiendes? Déjeme verlo, déjeme verlo, déjeme verlo, déjeme verlo. Sí, exactamente. ¿Con esto usted lo ajusta bien una gente? Sí, exactamente. O se puede picar la vianda o se puede picar esto, pero cualquier cosa de la región grave, uno más o menos actúa con esto y puede más o menos hacer algo con esto. ¿Cuánto cuesta esto aquí, un ejemplo, estas armas aquí? No, no, eso puede. ¿Es el precio, se lo ponen que lo tenga? Sí, que lo tenga, puede poner lo que le dé la gana. ¿Qué te opina de estas flores, estas vueltas? Yo nunca había visto esto. Acuérdese que en Cuba no hay armas, entonces esto es lo que usa la gente para defenderse, para atacar aquí en el barrio. Ok, ¿cómo se ve ella? No, no, muy bien, muy bien. Si usted, un ejemplo, se la encuentra a ella en un centro comercial, en algún lugar y quiere tirarle un piropito, ¿cómo usted la convencería de que usted es el hombre perfecto para ella? No, no, eso depende porque yo puedo decirle… No, pero lo que pasa es que estamos buscando la cotorra, el encanto cubano, ¿cómo los tigres se enamoran? Ajá, ¿cómo usted diría? ¿Cómo usted le diría a ella? No, que está bella, preciosa, hermosa, con buen cuerpo, buen pelo, ¿eh? Bella. Dile que tú le vas a dar tu el pongo, ¿eh? No, le doy la mesa completa con todo. Dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá. Fíjense, recuerden que estamos en el bajo mundo de Cuba y miren con qué andamos. Hablamos ahorita. Dale pa' acá, ven. Bro, vas acá, bro, vas acá, bro, para que tú me digas qué es lo que es. ¿Cómo tú te sientes? Todo bien, hermano, todo bien. ¿Cómo le dicen a esto aquí? Esto aquí es Chicharrones, aquí Calle Ramírez, La Loma. ¿La Loma? La Loma, el barrio, La Loma. O sea, estamos hablando de que este es el barrio más mencionado de Santiago de Cuba. Sí, de Santiago de Cuba es Chicharrones, aquí. Donde estamos activos, aquí es un barrio complicado, aquí la gente vive en bajo mundo, muy bajo mundo. ¿Cómo llegaron estas personas aquí, invadiendo o normal? Todas las personas vivían en los tiempos de antes aquí. Parte de mi familia son los primeros que vivieron aquí y creamos una generación. Poco a poco, la generación que se va creando aquí es lo mismo, bajo mundo, porque no hay otra acción. Bajo mundo todo el tiempo. Ok, dale para acá para que tú me muestres los canales, me muestres todo eso. Le muestres a Flor también. Flor, tú eres de La Habana, ¿verdad? Sí. Ok. Dale para acá. Guígame tú, porque yo no sé de esto aquí, fácilmente me meto. Esto aquí, la zona Calla Ramírez. Algo que vemos, que siempre hay como muchos ventorrillitos, ¿verdad? Y cosas. Aquí tenemos a la chica, la dueña del negocio. Aquí mami, explícale aquí lo que se vende, más o menos, dale una explicación a ellos aquí. Dígame qué es lo que se vende aquí, ¿qué es esto? Míreme. ¿Qué es todo eso? Es de remolacha, pero se tiene encalada. Ok, ¿y esto? La col. Ok, yo quiero ver si tienen un nombre diferente al que yo conozco esto. Boniato. Ok, ¿y esto que yo llevo aquí? ¿Esto es mitolini? Eso es licor. Licor de menta. ¿Licor de menta? Licor. Sí. ¿Tú has bebido de esa arena? Sí, riquísimo. Pruébalo. ¿Cuánto vale? Otro cien. Venga, véndame uno, véndame uno, por favor. Vaya a probarlo, a ver. Esto lo hacen en las casas, ¿no? Está sellado. ¿De dónde viene? Viene de la fábrica. ¿De la licorera? Tiene que quitarle el taponcito, que está sellado. Bueno, ayudo, ayudo. Ahí se partió. No, no. Ayudo, lo vamos a ver. ¿Eso es...? ¿Qué condimento tiene eso? ¿Menta y alcohol y ya? ¿O tiene un proceso o algo? Menta con alcohol y eso con un traguito, por favor. Miel Bailey. ¿Eso es como pitrinche ya? Sí, sí, sí. Crájame aquí, bro. Pero tú estás cogiendo mucha lucha con eso. ¿Qué cuchillo? No, dame alcohol, cuchillo. Yo ando con bolillos. Yo ando con bolillos. Cuchillo yo no puedo andar con cuchillo. ¿Y por qué tú no puedo andar con cuchillo? Porque eso está prohibido. Para mí está prohibido. Ok, ok. ¿Vas a probarlo tú o yo? Dale, voy a probarlo y después lo pruebas tú. Vamos a ver. Pero esto es fuerte, para yo no darme un salvo de que... No, dártelo como te la hagas. Si te embosaste, te caigamos. Más bueno que el diablo. Pásame a los cuartos para pagarle, ven. Venga, pero es bueno esa vaina, mano. Y eso no da... Esto da un vuelo. Pero una pregunta, una pregunta. ¿Eso da resaca al otro día? No sé, yo no tengo resaca nunca. Esto, 400 pesos cubanos, para que entiendan más o menos como un dólar 50. Chabro, pero esa vaina es buena. Tienen un saborcito... Es bueno, es bueno. Pero bueno. Sí, es rico. ¿Y se puede llevar para allá eso? Sí. ¿Se puede llevar para el país de nosotros? Sí. ¿Vamos llevándolo? Para una pregunta, mi amor. ¿Eso da resaca o no da resaca? Resaca es que al otro día tú estás loco ya. No, no da mucha resaca, ven. Pero te ha sentido bien. Pero al otro día tú te despiertas malo o no? No, depende del tipo de persona, ven. Porque hay personas que lo asimilan bien y no cogen resaca. ¿Tú lo asimilas bien? No. Bueno, hay bobo entonces. Vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo, vamos a ir viendo qué es lo que es, para que tú me muestres. Flor, háblame de ti, háblame de ti, de tu vida aquí en Cuba. Hay mucha gente que cuando supe que yo te iba a hacer esta entrevista, me mandaron a preguntarte algo. ¿Qué cosa? Lo que todo el mundo piensa y lo que... ¿Qué coño? ¿Por qué tú estás aquí? Un ejemplo. ¿Por qué tú no te vas? Que tú tienes cuerpo para irte, que tienes tu imagen, que tienes seguidores, para irte para Miami y para otro lado. ¿Por qué te mantienes tú en Cuba todavía? Porque es que yo siento que si yo me voy y pierdo como que el encanto, ¿me entiendes? Yo soy la flor de Cuba. Ok. Y aquí vivo bien, tengo mis redes sociales, como tú dices, yo genero ingresos desde allá, tengo mi negocio. Y amo mi país, ¿qué te puedo decir? Yo he viajado, pero de vacaciones. ¿Dónde vamos de aquí? De aquí vamos para allá, para la zona caliente. Ok, ok, vamos para la zona caliente ahora. Recuérdense, mi gente, que yo ando con... Con el que pesa. Con mi bolillo. ¿Dónde pesa? Pesa, pero tú me entiendes, que yo le doy con estos. Lo parían de balde. Lo parieron sin querer, que yo le doy con estos en el casco. Dale para acá, ven. Hay algo que yo noto y es que... Coño, me sorprendí. Los alegres que son las personas, pese a las situaciones que pasan aquí. Aquí la gente son alegres, a la vez son molestas. No les gusta que los molesten, pero son alegres a la vez. Aquí disfrutamos todos, con el respeto. Todo el mundo en su sitio, pero nadie se mete con... ¿A qué tú te dedicas aquí? Yo, ahora mismo, yo soy soldador. Soy seguridad de Legren. Hago una serie de cosas. Trabajo en moto también, tipo teo. ¿Has tenido tu combate cuerpo a cuerpo aquí con personas? Sí, siempre, siempre. Porque trabajo de seguridad. Y el trabajo de seguridad, tú sabes que siempre combate cuerpo a cuerpo. Ok, ok, siempre, siempre. Dale para acá, ven. Aquí hay una mesa como artigo para... Esta mesita tiene sus cigarrillos ahí. Yo siento que el café de aquí le echan poca azúcar, ¿no? ¿Le gusta más algo? Voy a echarle azúcar, si no hay. Ah, es que no hay azúcar, pues echarle. Está un mes para llegar el azúcar, va a haber azúcar. ¿Y con qué... Ahora, verdad? No, a ver, este tiene. Ah, ese tiene ya. Ya tiene ya. Ok, ese tiene ya. Vamos a probarlo, vamos a probarlo, a ver qué es lo que con esto. ¿Quiere que voy a decir la verdad y está bueno o malo? No, tiene que estar buenísimo. ¿Cómo? Bueno, así como estoy yo acá. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Está bueno, está bueno, está bueno. Le falta un poquito más de azúcar, porque el azúcar está escasa. Está escasa. No hay, mijo, si no, oye que no hay. Por una pregunta. Doña, ¿cuánto cuesta ese cafecito? Ese cafecito aquí, ¿cuánto cuesta? 10 pesos. 10 pesos. Ok, pero con toda taza, ¿de qué va? No, 10 pesos. ¿10 taza o no vas? Pero que si va la taza también. No, claro. La taza no, tú te tomas el café y me entregas mi taza. Pero 10 pesos y no sé, yo me puedo llevar la taza, porque así me lo voy viviendo en el camino, ¿no? Así. Sí. Pero hay que devolver la taza. Claro. Tienes que devolverla. Pero que, ay, mi madre, doña. Vamos a pagarle a la doña, ven. Haga un regalo. Está bueno, el café está bueno, pero yo veo como tres veces hoy ya. Eso es suyo. Tiene su regalito. Doña, ¿qué mensaje usted le manda a los dominicanos que lo están viendo ahí y las personas de todas partes del mundo? Que mejore esto, que haga comida bastante. Eso es así, eso es así. Vamos a darle, vamos a darle, ven. Vamos a darle. Vamos a hacer un amigo mío. Bueno, hay que hacer lo que es la escoba aquí para barrer las casas, los traperos y eso. Ok. Un amigo, la nueva escuela. Gente, recuerden que estamos mostrando la real cultura, el real bajo mundo cubano. No, no hablando de tal tema, de lo mismo que se habla siempre, no. Estamos en el bajo mundo de Cuba, lo que la gente vive aquí. Una cosa que me sorprendió, Flor, y es que cuando yo llegué aquí al país, que vi los vehículos, yo sentí que viajé al pasado, yo sentí que cogí un avión para el pasado. Es así. En Cuba el 80% de los autos son desde hace 60 años, los mismos. No se permitía antes importar carros modernos, los que habían eran de embajadores o diplomáticos, los pocos que habían. Y también las personas no pueden costear un carro porque un carro te puede costar hasta 30 mil dólares en adelante. Pero incluso en República Dominicana, Flor, tú no ves ya tanta gente así en un barrio de que los muchachos, los niños juntos. Es como difícil porque todo el mundo está entretenido en un celular. Aquí como que tú viajas, coño, al pasado es triste, pero también a esos momentos felices que se vivían. Eso sí, es verdad. Aquí los niños juegan en la calle, en la pelota, todavía se queda eso. La tecnología, primeramente el internet es caro y muchas personas no tienen celulares tampoco. Ni los niños tienen computador en su casa, ni videojuegos. Es más natural como quien dice. Flor, ahora yo quiero, Flor, que tú intentes enamorarme del de la escoba a ver si él te regala una. Yo sé que a mí él no me lo va a regalar, pero a ti te lo puede regalar. Vamos a ver si él nos regala una. Dale para acá. ¿Cómo se siente, señor? ¿Cómo se siente, don? No tan bien como quisiera, tan mal como me desea. Hola. Oh, señorita. Guau. Y yo pensé que las criollas eran de Cuba, pero veo que de allá también salen mangos. ¿Eres cubana? ¿Eres cubana? Cubanita. Se llevaron lo máximo los dominicanos. ¿Don, qué es esto, don? ¿Qué es esto? Esto es para ser trapeadores. Ok. Y brilladores. ¿Y no tienes ninguno hecho? ¿Eh? ¿No hay ninguno hecho por ahí? Brillador. Enoisa, dile a María ahí que salga ahí con un brillador. Lo que pasa es que ella quiere que usted le regale uno. Usted solo puede regalar eso. Pero, ¿por qué no le puedo regalar un brillador hoy? ¿Qué tiene de malo eso? Es que es piropo bonito, un piropo cubano que usted le pueda tirar a ella. Para que la gente vaya, el mundo vaya aprendiendo de los piropos cubanos. Hay figuras que no merecen un piropo. Por la forma de su físico, ya eso solo es un halago. Dicen que la mirada vale más de mil palabras, nena. Claro, usted dijo una frase cuando yo llegué. ¿Cuál? Dígamela de nuevo, dígamela de nuevo. ¿Cuál? Que usted no está tan mal como quieren, que si yo que diga. No, pero se dice, eso es la palabra de santiaguero. Ok, dele. No estoy tan mal como quieren. Tampoco estoy bien como deseo. Ok, 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 ok. Miren, ¿cómo va la situación actual? Por lo menos en este sector aquí, en los chicharrones y todo eso. La gente, la comida y eso. Te diré respecto a la alimentación en Cuba y que no come porque no le da la gana. ¿Tú me entiendes? Aquí, como en todos los países, hay problemas. Pero sabías tú, que un país como el nuestro, que lleva desde el triunfo de la revolución un bloqueo, y que hoy tú veas tanta alegría en la calle, ¿a qué se debe? ¿Tú me entiendes? Veo mucha gente alegre, mucha gente alegre. Este es Santiago de Cuba, la cuna de la hospitalidad. A nosotros nos enseñaron a resistir y a innovar. Miren, lo que yo tengo aquí, que me lo regalan. ¿Qué es esa vaina? Díganme. ¡Oh, mío! ¿Ustedes saben qué es lo que es esto? Esto es un arma de guerra. Esto es un bolillo. Un bolillo. Son pocos los que resisten un bolillo en un combate. Ah, bueno. Y hoy ustedes están caminando aquí por esta loma, pero en mi tiempo, cuando yo era joven, la gente de Llano no tenían valor de su vida aquí. ¿Usted cuando era juventud tuvo muchos combates, cuerpo a cuerpo? ¿Tiene mucha historia el don? Ya yo estoy ñeño. Pero antes usted era un encantado, como se dice. No. Yo cuando antes lo que era era un querido. ¿Era chulo? No. ¿Chulo? Ah, chulo. Querido, querido. Ah, amado. Querido. Una persona querida, una persona amada. ¿Pero cómo se ve el don, del 1 al 10? Sin polochés, fuerte. ¿Qué edad tu tía, Né? 62. Espectacular. Vas a tener el 40. Mami. ¡Cuidado! Mira, me van a tirar una cosa de esa a mí. Don, gracias, gracias, gracias. Estamos activos, estamos activos. Vamos a darle. Esto es, dígame, eso es ron también. Nosotros nos vamos a emborrachar pila ahorita, doña. Nosotros nos vamos a emborrachar feo ahorita. No, no se emborrachen para que se sientan bien. Ok, pero sentirse bien el borracho, ¿no? No, no, no hace falta. Yo relajando, yo no tomo, yo no tomo, pero yo voy a probar toda la bebida de aquí. Pero una pregunta, ¿esto no da resaca? No, 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 no. Dígame. Este error nos lo dieron en la bodega por el fin de año. O sea, el gobierno lo reparte a la población para que festejen el fin de año. Ok, una pregunta, ¿usted tomó mucho de esto? ¿A cuánto lo venden? Porque tengo una gastritura con una búsqueda. Ah, ¿lo venden? Ok, ¿cómo te lo venden este? A 600 pesos. A 600 pesos lo venden. Vamos a llevarnos uno de la doña, por favor. De aquí, dale. Dale, dale, vamos a dale. Vamos a llevarnos uno de la doña, Gran Caribe. Ron refino. ¿Cómo está la doña, cómo se siente? Sí, bien. ¿Este ron es bueno? No sé, porque yo no tomo. Ah, ¿usted no tomo? ¿Y por qué usted no toma? Hace 20 años no tomo. ¿Ya a usted no le gusta esa vaina que está tomando, doña? No, porque yo empecé a trabajar y no puedo tomar. Ok, y de vez en cuando usted no se da traguito, un día que usted diga así, déjame darme. No, ni cerveza, ni vino, ni nada. Yo no tomo. Don, y ese no es Mike Tyson que viene ahí, mire. Yo me llamo Clara Ivan Correa Pérez. Yo no tomo. Dejele. Bro, una pregunta, bro. Tú eres boceador, tú eres pelotero, ¿qué es lo que tú eres? No, yo no soy ni, no soy boceador ni pelotero. Pero tú lo levantas pesa, ¿no? No, yo voy a ir. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas, Kim? Yo mismo en el espacio, aquí. ¿Pero ustedes cómo pegan? Porque la piel clarita de ella, el color tuyo. Pegan, pegan, mira, grábalas y pegan. Y el tipo tiene sus dientes de oro también. Sí, todo bien, todo bien. Pero tíramele un piropito a ella, que ella lo que quiere es eso, que la piropeen, que la enamoren. Sí. Y la mirada matadora ya, lo dice todo. Pero, ¿cuáles son tus preferencias? Fuerte, grande, moreno, chiquito, bajito. No tengo preferencia. Ah, el que te guste ella. Sí, el que me guste, que me trate bien y me atienda. ¿Usted se compromete con tratarla bien a ella? Sí, me comprometo con hacerla bien. Pero ella está esperando el piropo y todavía usted no se lo da el piropo. Ella está muy linda, ella está mi cómica. Ay, gracias. ¿Usted tiene pareja? ¿Usted tiene pareja? A la misma, a la misma, donde existen. ¿Y qué tiempo llevas soltero? No, que se salga de ese poco. Mándale un mensaje a su esposa, que lo está viendo ahí en cámara. Contigo todo el mundo está soltero. Dicen que están solteros, ¿no? Pero muéstrame, ¿qué es lo que es? Tenemos los tigres aquí abajo también. Los tigres están los tigres. Ay, mi madre. Son los tigres que están ahí. Pero este es Flow Jamaica aquí ya, ¿no? Ya estoy otro día. Gente, nunca antes he visto en Cuba. Miren cómo andamos. Llega el Flow. Esto es como que yo tengo un... Un blumito. Un blue label de Johnny Walker allá en RD. Sí. Todo el mundo aquí casi le gusta estar... Sí, le gusta la vaina a la gente. Hola, hola. ¿Qué es lo que es, bro? Hola, hola. ¿Cómo te sientes, bro? ¿Cómo te sientes, bro? Son los chamacos al barrio aquí en Madrid. Oye, mira lo que me dieron. Agárrame ahí. Mira lo que me dieron, mira. Mira lo que me dieron. Mira lo que me dieron. ¿Qué es eso, bro? Una bola de hierro. Para matar. ¿A ti te han andado con eso? Sí, bastante. ¿A dónde, a dónde? No quiero, mire. ¿A ti te han andado un pin de bolazo, loco? Un pin de bolazo, bastante. Puñalado bastante. ¿También puñalado bastante? Sí. ¿Y por qué, por qué? ¿Por qué te dan? El ambiente, el ambiente usado como el ambiente aquí. ¿Tú tienes que defenderte, obligado? Sí, a defenderme. Igual tú te lo vas a defender también. Tú te tienes que... Ok, ok. Gracias, bro. Mira, una pregunta. ¿Qué más peligroso? ¿Un fundazo con esto o una puñalada? Una puñalada. Pero si te agarran con esto ahí, mírate... De parte de hueso. ¿Entero de una vez? Completo. ¿Y tú, bro? ¿Cómo tú te llamas? Yo, Pedro. ¿Pedro? Pero yo veo que aquí la gente como que tan fuerte, como que tan culpulenta. ¿Levantan peso o esa es la genética? Fuerte, ejercicio fuerte. Ok, mérame. Ella quiere, ella vino aquí. Porque ella quiere que le tiren un piropito o algo. ¿Cómo se ve ella? Oye, venga. Es un cañón. Es una manzana. ¿Te gusta ella? ¿Se ve bien? ¿Cómo está eso mía? Sabroso. Son patas maricos. Mira, ¿cómo tú lo ves ese moreno? Mérame. Bueno, es valiente. Me va a defender. Efectivamente. Porque él aguanta puñalas. Aguanta todo. Entonces ya estoy protegido. ¿Tú lo quieres para que él aguante puñalas? Mi seguridad personal. ¿Tú lo quieres para que él aguante puñalas? Mi seguridad personal. Por ti es que me mato. Ahí ya. ¿Por ti que te...? Es que por su gusto muere. ¿Tú aguantas siete bolillas por ella? No, eso no. Un cañón. Aguanta un cañón. Un cañón. Un cañón. Un cañón. ¿Y ese bloque para allá? ¿Aquí que ustedes viven y todo eso? Sí. Venga, ven. Dale para allá Flor. Dale adelante. Vamos y dale para que los tigres nos vayan mostrando. Dale. Dale para acá, ven. Mi gente, les dije que esto es algo nunca mostrado. Estamos en el bajo mundo de verdad. Ya me siento en República Dominicana. Atención. Los tigres de la 4-2. Yo, peluche, chon de metal, ZM Music, todos los tigres. Me siento allá en la 4-2 de Capotillo. Dale. Dale para acá. ¿Ya está todo aquí? Bro, pero esto es un bajo mundo de verdad aquí. Tiene una barbería aquí todo. Oh, pero tiene su barbería aquí todo, bro. Hola. Hola. Flor, ¿no te quiere hacer de nada? Las cejas ni nada de eso. Dale, ven. Dale para acá, ven. Estamos en los verdaderos canales. Estamos en los verdaderos canales. Dale para acá, ven. Bro, mira, ¿qué es esto? ¿Es un contador de luz? Sí, es un contador de luz. ¿Pero este contador para el barrio entero o para una sola? No, para una sola casa. Esto aquí para una sola casa. Cada casa debe tener uno. Pero yo nada más veo uno aquí y las otras. Me da otro allí. Ok, dale, vamos a darle. Esto para hacer ejercicio. Esto aquí, ¿cómo es la vuelta aquí haciendo ejercicio? Enseñame un poquito, ven. Se llama un poquito la vuelta, ven. La vuelta aquí. Mira cómo tienen un... Ok. ¿Cuál es la izquierda? Eso te ejercita los hombros. Esos los muchachos están así. Ok. Mira, eso nada más haciendo eso. Que ustedes se ponen fuertes. Sí, haciendo también barrio para el barrio. Haciendo barrio para el barrio y todo eso. Ok, dale, dale. Vamos a darle. Vamos a ver el bloque. Gente, bajo mundo de Cuba. Sin chaleco el día de hoy. Dale para acá. Porque aquí... Todo tranquilo, todo tranquilo. Ellas tienen que ir conmigo. Ellos tienen que ir conmigo. Ellos tienen que ir conmigo. Venga, ven pase. ¿Qué es lo que hay muchachones? Muchachones. ¿Cómo ustedes están? Juego aquí. ¿Están asustados? ¿Están mocas? No, están asustados. No, están asustados. Están asustados. Están asustados. Ah, que ustedes andan pendientes a todos, ¿verdad? Siempre. Claro. Mira lo que me regalan. ¿Qué es esto? Explícame qué es esto, que me regalan eso. Ustedes se ríen de una vez que ven esa vaina. Es un bolillo, papi. ¿A ti te han dado con eso o no? No. Aquí todo el mundo ha peleado. Le han dado. Aquí en este site. No hay problema. Matamos, te mato. Una pregunta. ¿Tú tienes de esto también? ¿Tú tienes? Claro. O sea, todo el mundo anda con su vaina. Sí. Todo el mundo tiene eso. Me dicen que esto cuando te den un lado te desbarata. Te da duro. Claro. Si yo te meto un bolillo te voy a partir la cotilla. Donde te cojas yo te voy a partir. Ay, mi madre. Vamos a dejar a los tigres jugando ahí. Vamos. ¿Qué ha pasado? Por aquí. Pero tírenmelo un piropito a ella también. Que ella está buscando a alguien que la piropee. Que ella se sienta bien. ¿Ella es dominicana también? No. No, ella es cubana. ¿Cubana? Sí. La flor de Cuba, me dicen. La flor de Cuba. La flor de Cuba. Búscame en Facebook. Dale, sígueme. Cuba es bastante grande. Dale para acá tú en Cuba. Dale, dale. ¿Qué es lo que los tigres? ¿Cómo ustedes están? Todo bien. Oye, le traje una chica súper hermosa a ustedes. Que ella quiere que ustedes le tire sus piropitos. Dale para acá Flor. Hola. Hola. ¿Cómo están? Todo bien. Todo bien. ¿Quién está ganando ahí más dinero? Tú. Entonces tú dime el piropo. ¿Que le dé un piropito a ella quiere? No. Ah, no. No quiere. Ella no quiere tirar piropitos. Pero mira como los tigres están ahí. Él es un hombre negocio. Lo que quiero es que aquel negrón que está allá atrás saca un billete, sienta si quiere y se pegue un guagua aquí para yo no sé. Toma con billete ahí. Ahí está. Ahí está. Toma. Toma. ¿Por qué el negrón? ¿Por qué te llamó la atención el negrón? Porque mi novio me dijo que ella jugara con él, que esta fuertes son y a mí me gustan los retos. Dale para acá. Vamos, vamos, vamos. Dale, jugando aquí mismo. Dale. Vamos a esto. Atención mi gente. Esto es en Cuba. Esto es en Cuba. Dale para acá. No crean que el capotillo, no crean que en la 42 esto es en Cuba. Y mira como que hay algo. Dale para acá. Voy al mío. 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 Coge tu caita y mira. Tres. No, ahí está. ¿Él no sabe el lugar? Es claro. Hay que coger lo que tú tienes en tu caita. ¿Eso es el póker? Exacto. Es tuvo caita. Aquí la cojo la caita. Y mírala así que yo la vea. Yo no sé, y tú tiras. ¿Y tiró una? Sí. No, tú tiras tu plata para dentro. Si tú tienes alguna, tú paga. Si tú tienes alguna, tú paga, tira tu plata. Si no tienes caita, no pagues. Tírala para adentro, tírala para adentro, dale. Pasate. Métete en agua. Caita. Tienes que botar tu baita si no tienes. Tienes que tener alguna adeta, explícale el caballo. Tienes que tener alguna adeta. Tienes que tener alguna adeta. Si no tienes alguna adeta, tienes que botar para coger. Ya boté, vamos, ahora mismo. Atención, mi gente, dale. Cuánto están jugando ahí? Cuánto están jugando ahí? Toda esta con esa. Esta con esa. Ya. Dame una. Ahora mismo, bato. Bro, qué te pasó ahí, bro? Me cortaron. Corté las para hacer la violencia. Ahora revisa la tuya. No hay diez. No hay diez. No hay diez. No hay diez. Perdiste tu cuarto, bro. Perdiste tu cuarto. Ah, ¿perdió lo mío entonces, Aceres? ¿Qué pasó aquí? Aceres, perdiste lo tuyo, Aceres, ya. Bye, bye. Hablamos en fiscalía. Ya, hermano, perdí. Ya se perdió. Dale, dale, bro. Lo dejo tranquilo ahí. Ya te saben. Estamos a ti, bro. Una pregunta. Paíme. El que te hizo eso, ¿te la debe o se la perdonaste? ¿Eh? ¿Me la debe? ¿Eh? Pa' siempre. Dale, dale, dale. Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Cómo te sientes, bro? Sabroso, men, sabroso. Todo rico. Veo a los muchachos que están jugando aquí, que están tripeando. De momento. Todo bien de momento. Ok, dale, dale, dale. Estamos activos. Esta es la parte aquí, hermano. Mira cómo llevan a la flor cubana ahí. Mira, graba, graba. Mira cómo llevan a la flor cubana. Ese es el. Bro, yo nunca pensé en encontrarme una favela como la que yo me encuentro en Cuba. O sea, dale para acá a ver. Está duro, está duro, está duro. Bro, aquí los muchachos te escuchan mucho, ¿no? Claro. Yo soy jefe. Ok, y una pregunta. ¿Cómo se planta ese respeto? Es el. Que venga, ese no se loco le da un puñal de machetazo. Así que se planta solamente. Así que se planta. Respeto. Pero para ellos respetarte a ti, ellos tienen que saber que tú peleas o no. Claro. A respetarme, si no me respetas, yo coge una paliza. A mí me tengo como tomo que yo te haga una cosa. Tú no quieres, oye. Hacerme caso, yo te doy una paliza. Inmediatamente ahí mismo. Inmediatamente ahí mismo. Tú estás cuidando a ella, ¿no? Claro. A ella tú te. Pero más a ella. Gente, esto es Cuba. Mírame, cómo está la situación actual de la comida aquí en el barrio. Todo es caliente. No sé cómo tenemos que tenerlo, que vamos a atacar a la gente, a atacar a todos los lugares. A la bodega y todo eso. Está difícil la vaina. No, está caliente. Tú entiendes que el país puede mejorar un día, ¿no? Claro. ¿Cómo fue tu crianza aquí? 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 En candelado. En candelado, quitando la cosa, quitando la vianda esa, quitando la caída esa, quitando la caña. Y metiendo puñal de machetazo. A por pipa, puñal de machetazo. Claro. Así es como todo se resuelve aquí. Bueno, ya ustedes saben. Pero armas no hay, po, po, que suelen, pitola no hay. No, todavía. Todavía hay. Pero si hacen casera también, ¿no? Y el pre para los ojos y todo eso. Chaval. Levanta la bola. ¿Cómo vas a dejar tu alma a botar? ¿No vas a dejar tu alma a botar? No, bro, yo tengo mi alma aquí, mira. Yo tengo mi alma aquí. ¿Y cómo tú tiras eso? ¿Eh? Oh, bro, como un pelotero. Mira, alza este pie y cuando hago así. ¡BAM! Yo sé que... A mí me dijeron que el que le dan ahí en la caja el pecho. Bye, bye. Ya, se le pare el corazón, se le pare. ¿Y si falla? ¿Cómo tú te defiendes? ¿Eh? Si falla con la mano. Pero si tiene un cuchillo, ¿tú sabes que es qué? Ya, se hace seguridad, la muerte. No son las puñalas. Pero él sabe que todo es la agilidad, ¿verdad? Es la misma, pero es la misma. No, no hay que hacer el mismo, que ellos saben. ¿Tú eres ágil con los cuchillos? Tú eres ágil. Con todo. El que se muere pierde. Vamos a darle. No, chico. Esto es una señora, amigo. Cuidando a la señora. ¿Vos sacándola al momento? Sí. Te lo enseñaste. Te lo enseñaste. Todo se está ahí bajo control. Todo bajo control. Él anda cuidando a la señora. Claro. Dale. Seguimos metiéndonos en la favela aquí. Dale para acá, ven. Es que se sabe que hay una pila de puñalas aquí. Dale para acá. Esto es Cuba. Dale. Hermanos, ¿no se paga un trago ahí? ¿Eh? ¿No se paga un trago? Yo me he dado como cinco ya. Yo, yo, yo. Pero venga, cabrón. Dale para allá. Dale para allá. Dale para allá. Yo cuido a ustedes. Es bueno ese ron. Cuidado, cuidado, cuidado. Permiso. Dale, ven, dale. ¿Qué es esto aquí, bro? ¿Qué es esto aquí? Coneato, remolacha y remolacha. ¿Tú lo vendes eso tú? Sí, sí. ¿Pero eso tú lo cultivas tú mismo? No, no, yo lo compro. ¿Tú lo compras? ¿Tú lo compras? ¿Tú lo vendes eso tú? ¿Tú siempre lo vendes parando? Sí, cabrón. ¿Te busca la vida así de esa manera? Sí. ¿Cuánto te ganas tú, un ejemplo, con esa carretilla? Al día de mi chico aquí yo me gano en esa carretilla. Un peso, doscientos pesos. ¿Cuántos dólares son más o menos? No llega al dólar. ¿No llega al dólar todavía? No, no llega. O sea, ustedes cogen toda esa lucha y no llega al dólar todavía. Un solo dólar. Por eso tenemos que hacer lo que hacemos. Quitar las cosas y coger a la gente. Hacemos así, mira. Todos hacemos así, mira. Y todo esto lo trabaja al piso. Y quitaba y machetaba sin piñera y todo. De una vez ahí mismo. Ya, todo salía. Así es que hay que buscar hacer dinero. Ahora, una pregunta. Esa cosa que ustedes hacen lo hacen por necesidad, más de otra cosa. Necesidad. Todo lo que se hace por necesidad. Ok, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Y por hambre es lo que se hace. ¿Cómo es, bro? Que se pasa hambre aquí en Cuba, güey. Hambre. No llegan los mandados casi bien a la tienda. Vamos. Entonces, hay muchas cosas que ustedes hacen como jóvenes. Hay que hacer por necesidad. Por necesidad hay que hacerlo. ¿Tú has intentado irte? No, estoy sancionado. No puedo irme durante cuatro años. ¿Y por qué te sancionaron? Porque tú andabas en la calle decidido. Guau. Dale para acá, ven. Aquí salimos a la calle ya de nuevo, ¿no? Sí. Ok, listo. Flor. Mírame. ¿Te gustó el cuidado de los tigres aquí y todo eso, no? Me encanta. Me encanta. ¿Por qué se confunden y piensan a veces que ella no es cubana? Porque ella es por las pintas. ¿Por las pintas que tiene? Por las pintas que tiene. Por las pintas que tiene. No, no, no. Tú no ves el cuerpo, estás en mi gato, ¿no? Mira cómo está eso. ¿Cómo está eso? ¿Tú tenías mucho que no veías una vaina así? Hace rato no veía eso. Ahora me he quedado asombrado por ella. Mira, si viene un tigre y le falta el respeto a ella, ¿qué tú haces? Viene un tigre, o sea, que lo matas ahí. ¿De una vez? Completo. ¿Cuántos hijos tú quieres tener con ella? Una fila. Un círculo infantil. ¿Vamos a ver? Un círculo infantil. Pisado ahí mismo. Mira, lo más difícil que te ha pasado en tu vida, el momento más difícil. ¿Tú has estado en cárcel aquí? Uf, desde que nací en cárcel. Y una pregunta, cuando tú entras a la cárcel, ¿cómo es el sistema de la cárcel? Hay que defenderse allá también. Desde que tú entras, desde que tú este momento te lo quitas, te quitan los zapatos más que eso, tú sabes cómo es eso, se los quitan ahí. Y yo no voy a decir que nadie me quite eso, porque se me sube el sacrificio. ¿Tú prefieres que te maten primero? Claro, que me maten. Bueno, ya ustedes saben, mi gente. Dale para acá. Ahora, te encontraste el verdadero seguridad, ¿tú, no? Yo te voy a venir a buscar para que sea mi seguridad. Si tú me vas a darme tú, ¿cómo vamos? Ponde tú quieras. Me voy a quedar. Dale para acá. Flor, tus redes sociales, cómo la gente puede comunicarse contigo y todo eso. En Instagram, laflordecubaoficial, igual en Facebook, laflordecubaoficial y en YouTube. Bueno, sigan a laflordecubaoficial. Ella va a estar en varios recorridos que vamos a estar haciendo aquí en Cuba. Muchas gracias por la hospitalidad a ustedes, de verdad que sí. Por el respeto que me tienen, el respeto que yo le tengo a ustedes también. Porque veo que al final, ¿qué te digo? Hay mucha gente que critica cuando un joven comete un error. Pero a veces no sabe cómo ese joven fue criado, cómo fue moldeado ese pensamiento de ese joven. Y eso es algo que en mi caso yo lo entiendo porque tal vez yo tuve oportunidades diferentes que tal vez tú no las tuviste. No sé si tú me entiendes lo que te digo. Y al final, cuando no hay dinero, cuando no hay nada, este barrio se convierte en una selva de cemento donde sobrevive el más fuerte. Y el que más pelea y el que más agarre un cuchillo. Y si tú no matas, te matan. Esa es la realidad. ¿No tienes miedo tú en algún momento a perder la vida ni nada de eso? No, no tengo miedo, sino no me meto. ¿Has pensado salir del país tú? Claro. ¿Vas a salir del país como allá? Un regalo de mi padre. El que estaba haciendo la escoba dice que es un regalo de él especial. Mi gente, esto va para mi museo, el bolillo va para mi museo también. Y esto también va para el museo también. Oye. Son las escobas que usan aquí las casas, las escobas con las que barren las casas. Despídete de la gente ahí para darle el micrófono a los tigres para que ellos aumentan más. Bueno mi gente, espero que les haya gustado, que conozcan un poquitico más de Cuba. Y den like, compartan, suscríbanse. Por ahí está el sensei también. Ven, ven, ven conmigo bro, ven conmigo. Dale aquí, grabámoslo aquí por favor. Dale aquí bro. Dile que a los que a la gente, lo que estamos haciendo, el movimiento. Chicharrones, tú sabes, con el Capri, Rausensei, con Capricorn y Chicharrones, con Floyd, ¿sabes? Caballos Blancos, recorrido por Santiago, lo nunca ha visto. Nunca se ha visto esto con YouTube, ¿sabes? La Cuba de verdad. Claro, que vea la Cuba de verdad, ¿sabes? Chicharrones, Santiago de Cuba, eso es algo de un sueldo. Nunca se ha visto esto. Y estamos rompiendo, abriendo la puerta por primera vez con Floyd, nuestra Floyd de Cuba y con el Capricorn, nuestro Messi de YouTube. Dale, dale, estamos activos, ya ustedes saben. Capricornio TV.